Mi hermano, guardar todo esto que dice aquí antes. Mi hermanos, vale la pena, vale la pena tener estos requisitos. Lo contrario, si nosotros no tenemos esos requisitos, somos borrachitos, estamos en una posición de liderazgo, de abonado, pastor, estoy en una posición, yo, pan, pan, hablo bien, todo bien, pero me tomo mi bioponografía, veo, tomo esto, tengo a las mujeres y todas las cosas así. Esa es una falta de respeto contra Jesucristo, contra la iglesia de Jesús, una falta de respeto, y la gente no, y la gente no lo va a honrar, no lo, esa persona no se va a ganar un grado honroso, no, sino de burla, de descrédito, esa persona y también el cuerpo de Cristo porque lo afecta.